Salud Los panchos nos dan otro tema Espinita Suave que me están matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me están sangrando Que me están matando de pasión Suave que me están sangrando Que me están matando de pasión Yo que sufro por mi gusto Este cruel martirio Que me da tu amor No me importa lo que me hagas Si en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase Que este pecho amante Es no mal de ti Aunque yo quisiera No puedo olvidarte Porque siempre vas dentro Dentro de mí Suave que me están matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me están sangrando Que me están matando Que me están matando de pasión Suave que me están sangrando Que me están matando de pasión Ni tanto ni tan calvo, ¿no? Pero bueno También así se vive bien Con una pasión Por la que vivir Gracias Gracias